en nuestro sector del telemarketing tendríamos que hablar principalmente del estrés la carga a la que se ven sometidos diariamente no sólo ya por el propio cliente al que tienen al otro lado del teléfono sino por todo lo que les surge alrededor coordinación diciéndoles que tienen que hacer la llamada en el menor tiempo posible pero dando la mejor solución al cliente toques por segunda línea para decirles precisamente eso que acorten las llamadas gritos del cliente gritos en sala indicando vamos muy mal de renover vamos muy mal de lo que sea pues obviamente todo eso va descargando más 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 y más y más y más presión en la cabeza de esa persona y por algún lado tiene que tiene que salir a través de irse al servicio a llorar o a través de simplemente ponerse a llorar en medio de la sala e incluso en más de una ocasión hemos tenido que tener la ambulancia a las puertas del centro de trabajo porque alguien ha perdido el conocimiento porque alguien se ha empezado a marear porque hemos sufrido el caso de un infarto en plataforma no tenemos como reconocido como enfermedad laboral algunas enfermedades como son los nódulos en la garganta un teleoperador habla diariamente de forma constante de hecho el ritmo de atención de llamadas es brutal lo que demandamos es que ese tiempo entre llamada y llamada no solamente se den las llamadas que se emiten sino también en las llamadas recepcionadas para que el trabajador tenga un tiempo de respiro la empresa normalmente lo que lo que intenta es evitar a toda costa cualquier medida que le supongan ganar más dinero o lo que demandamos es que en el sector del telemarketing en la inspección de trabajo tenga en cuenta el tipo de trabajo que desarrollamos y que no sea necesario meter tantas denuncias sino que incluyan a estas empresas como parte de su de su paremo perdón de su cuota de su cuota mensual de tres riesgos psicosociales que se vayan ellos y actúen por propia cuenta exigimos también una mayor formación porque las formaciones hoy por hoy son anecdóticas demandamos que las relaciones laborales sean un poquito más humanas es decir que no tengas una persona que diría diariamente te está exigiendo más allá de tus límites obviamente es imprescindible que un convenio recoja todo aquello que implica un riesgo sobre la salud laboral del trabajador al que hace referencia en el preacuerdo realmente no figura nada sobre eso sobre salud laboral a lo único que se hace referencia es a que se doble en la semana 22 de gestación si no me confundo ahora mismo el tiempo de descanso para una embarazada no se contemplan descansos adicionales para ellas no se contemplan descansos adicionales para los trabajadores no se contempla esa pausa adicional entre llamada y llamada de la que hablábamos para que tengamos esa posibilidad de descargar estrés de nosotros vamos a seguir ahí denunciando todo lo que está sucediendo y sin parar porque creemos que se puede trabajar en el telemarketing sin necesidad de tener que estar de baja constante porque tu cabeza ya no aguanta más